Chiqui de favor ¿Se ve? ¿No? 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 ¿El agua está bien? Mira, primero así ¿Colo? ¿Puedes ir a? ¡A la mierda! ¡Más me gustaba! ¡No, no te lo siento! ¡Jajaja! ¡Huelo alcohol! Hola No me acuerdo que YouTube no se huele Pero me he bañado 3 veces, oye Porque me sentía sucia ¡Sucia! Perdón Ya, eso me va ¿Y entonces? Digo Ven por acá Juan un momentito Vamos a hacer una rutina de comedia Que es la clásica, tu vas a intentar putearme A putearlo al Juan Y Juan me va a putear a mi Ven por el homofóbio, entonces va a haber esta cosa que Los 3 estamos como que, tú estás puteando Puteala con lo que sea y ve un momento y me putea a mi ¿Pero le digo por qué te grita a ti o qué? No, que te... Primero ensayamos eso, ensayamos una manera que los 3 podamos montarnos encima Como que, tú le dices ¡Oye, voy a ir descasado con ese, vamos que no se que! Y estén conmigas, ¡Puta ese chico lo oye! ¡No, pero yo! ¿No, tú? ¿Me entiendes? Ya, ok, ok, ok Hagamos eso primero como que entras a quejarte de la situación entera Y ahorita Marco, ¿qué vas a decir? Pero primero, ensayamos, tú puteándolo a él y él a mí Y todos se montan encima, manchas Hace que en una parte, cuando lleguésemos pute acá No uno que risa con la puteada Leo va a entrar y va a decir O darían un toque, puta, tu micrófono a la puta madre Y los 3, ¡LEO! ¡Jefa! ¿Ahora qué mierda pasa acá? ¿Qué chula pasa acá? ¿Qué chula pasa acá? 3, 2, 1 Un poquito más allá, este... 3, 2, 1, va Oigan, no entiendo de qué jefa habla si este programa lo hacemos estudio Oigan, entonces, ya es jefa, yo te estoy diciendo ¡Oh, jefa! ¿Ahora qué mierda pasa acá? Mira, 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 mira Mira, tú muéste polo, tú y te dejármala ¿Ya armar? No tienes que parar ¿Por qué no puedes... ¿Por qué no puedes ser? Oigan, no lo puedes ir, señor No puedes dejar el micrófono Pero es que es un toto de este huevo ¡Puta! ¡C Brawa, no! ¡La boca acá! ¡Jabora! ¡La boca a la pared! ¡Ya se le queda! ¡Y esto se hace así! ¡Hey! Está haciendo... La gente que le empecé a tener humor, ¿eh? Yo debería hacer dos entradas de Juan y una de Cacash, o una de Juan. Es que me gusta que en el Cacash como diciendo, oh, ya deja de volver a mi primo. Porque el tiene... o sea, el Cacash tiene que cansarse un poco de que tú... estés siendo jodido. Claro, como que me está esperando por ahí no se va a chupar. Exacto. Es difícil pensar en otra cosa. Mira, con este vivirín me veo flaco. Pero de frente, pe. Ya. Mira. Hola, 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 hola. Ahora sí, yo me la choro un poco al Cacash y ahí... O voy a llamar a la jefa, ¿eh? O voy a llamar a la jefa, voy a decirle que traiga a Víctor Hugo. ¿Qué Víctor Hugo de barrio, pe? Yo sí sabe, pe. No como tú, estoy de fictuco. Marquemos la de Aplodir. Traído. Tres, dos, uno. Aplausos. Primero muchas gracias a todos. A Leo que siempre está acompañándome. Oye, ¿cómo te agachas? Acá, te agachas. Puedes salir de ese chido. Es que me iba a agachar y no hay escritorio. Es así. Desde la habitación de Henry Spencer queremos desearle una muy... Una más, una más, una más, una más. Pégate un poquito más. Al toque recién me la abrazo para que sea un tema de tiempo de dirigirse a la cama. No, 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 no. No, 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 no. Me cae de risa. Si la habitación es lo que es, es porque yo vengo acá a supervisar qué mierdas que estás haciendo. Esa media hora que no editas, esa media hora que no editas, yo, yo me la tengo que soplar. Ah, antes que salgas, que todos los chibolos te vean, ay, Luis Carlos, Luis Carlos. Que bobinazo. Ya, ponte, ponte. Ya. Ya.